Me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, no soy real y no tengo resverso A mí me gusta andar de pelo suelo, será agresiva como loco al sueño Y si dices lo que sea, digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con mi abuela Y a mí me gusta andar de pelo suelto Y voy, y voy Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto No está para ti Voy a venir el bebé complejo A nadie voy a tener miedo Oye, pero baila como una niña ¿Cómo bailar? Se la rima todo Listo, vamos a bailar Yo primero Si alguien quiere que me corte el pelo Aunque lo amo, se va mucho bueno A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me corta el pelo suelto Que me corta el pelo suelto A ver a los tristes tiempos Y voy, 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 y voy Suelto Voy a olvidarme de complejo A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque hable un cachete indecente Aunque hable mal de mi la gente Y voy, y voy, y voy, y voy ¡Otra! 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 ¡Ya te oye video, emi! ¡No se has quedado!